La Mañanita La Mañanita Ya que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarle, el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la tira del bautismo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántate de mañana, mira que ya amaneció quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días a costadita en tu cama quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro pa' venirte a saludar con la música del cielo con casquines y flores este día voy a adornar hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar